Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información el proyecto del Tren Bajío que saldría de Ciudad de México y atravesaría Edomex y Querétaro para llegar hasta León, Guanajuato. Sin duda, ayudaría a la conectividad entre estados y beneficiaría e impulsaría el desarrollo económico. Así se expresó el gobernador Mauricio Curi. Continúa la afectación en las cadenas de producción automotrices a nivel mundial por el tema de los chips. Además, en Querétaro, un 33% de las actividades se ha ido a home office, según destacó el líder del clóset automotriz en nuestro estado, Renato Villaseñor, en entrevista exclusiva para RR Noticias. Y parece que en el conflicto en Ucrania comienzan a desatarse los demonios. Tanto el gobierno de Ucrania como separatistas prorrusos acusan que ya rompieron el alto al fuego en lo que parecen ser las primeras acciones de la invasión de Rusia a territorio ucraniano. Además, también Rusia ha determinado la salida inmediata del número 2 de la embajada de Estados Unidos en Moscú. Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 5 y media a 10 por Top Music 91.7.